Antes de dar comienzo al Comité Ejecutivo Regional, todos los miembros de dicho órgano recibieron con una cariñosa ovación a uno de sus miembros, concretamente a Ruth Beitia, felicitándole por el éxito obtenido como subcampeona del mundo de salto de altura. Se le hizo entrega de un ramo de flores en un acto, ya digo, cariñoso, de expresión, de algo que todos sentimos y es que Ruth Beitia representa el espíritu del Partido Popular y representa el espíritu del Partido Popular en cuanto a su fuerza de voluntad que siempre sabe demostrar, su entrega generosa, su capacidad de sacrificio, su afán de superación y ese ánimo de llevar siempre muy presente y poner muy alto a España y a Cantabria.